¡Aplausos! Y el tercer caratón popular de Antón de Guntis, el tercer memorial, Silvian Bernal. ¡Vamos! ¡Sigue checando todos! ¡Nos matamos ahora todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos a ver este video! 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 ¡Esta es la toda! ¡Nosotros somos vencedores absolutos! ¡Aquí es el año pasado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Por favor, adiante! ¡Saca esto de aquí! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Javierito! ¡Javierito! ¡Corrínseme al final! ¡Javier, el cariño! ¡Corrínseme al final! ¡Pero escucho los atalles! ¡De verdad! ¡Pero escucho los atalles! ¡O día 15 de septiembre, Carrera Popular de Campañón! ¡O 9 de septiembre, Carrera Popular Consello de Meaño! ¡Y o 2 de septiembre, Memorial Manuel Berguerra Estrada! ¡Venga, venga, ánimo! ¡Venga, ese aplauso! ¡Vamos! ¡A ver, un aplauso! ¡Entra Bárbara y Alba! ¡Vaya esfuerzo! ¡Y el Chico del Mono! ¡Vamos! ¡A Carmen Fuentes! ¡Carmen Escaid! ¡Erena Fraudas! ¡Danny Chamosa! ¡Venga, venga, un aplauso! ¡Venga, venga, ese aplauso a este corredor! ¡Por este fantástico esforzo! ¡Aquí llega a línea de meta! ¡Después de 6 kilómetros y pico! ¡Venga, muchas gracias! ¡Fuerzo municipano! A ver, profesor arriba, a fotos. Venga, muchas gracias. ¡Vale, bien! A ver, profesor arriba, a quitar los botillos. Gracias, que esto es. Profesor, donado, presto, meditación, perdón, de mundis. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Este betisаяra, vamos al celebrerio! ¡Una hora! ¡Ve! ¡Otra hora! ¡Ve! ¡Un tsunami! ¡Ve! ¡Bravo! ¡Vos he! ¡Don being your domingo! ¡Bravo! ¡Mierella! ¡New new 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 new煎っていうne one! ¡No se pasa! ¡No se pasa! ¡No se pasa! ¡No se pasa! Trofeo donado por el señor de Cuntis para Juanjo Fernández Cores de Campados. Tercera memorial, Julián Bernal. Trofeo, señor Bernal, para Gustavo Caballero Iglesias de Beluso. ¡No se pasa! 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 El maratón de Cuntis ofrece a memoria lo que fue un gran corredor que corrió aquí con 90 manos. No nos olvidemos, con 90 manos, Correo Samaquí. Segunda clasificada, Trofeo Donado por Comerciales Gómez Sede de Montevreda. El primer al local para Irene Castro Dono, de Cuntis. ¡Irene! Aplausos 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 Gracias por ver el video.